Buen día, alumnos y alumnas de octavo grado. Sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Hoy en el área de ciencias sociales estudiaremos el tema Importancia del trabajo y la vocación profesional. Pero siempre antes de dar inicio recordarles la importancia de practicar las medidas de bioseguridad como ser el lavado constante de mano, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla, la práctica del distanciamiento social, no compartir alimentos por su bienestar y el de los demás. En las expectativas de logros queremos que los alumnos valoran la importancia del trabajo como elemento fundamental en el desarrollo de toda sociedad. Está con ustedes la profesora Luz Marina Vajedano Sierra de la Región Sur del Distrito 11 de Pespire, Choluteca. Hoy es 14 de octubre del 2020. En los meses previos queremos que los estudiantes puedan definir los términos trabajo y vocación. Se dice que trabajo se define como la actividad humana mediante la cual se producen bienes o servicios. Y vocación se define como la inclinación o actitud que tienen las personas para desempeñar una profesión, arte u oficio. Vamos a dar otras definiciones de trabajo. Se dice que trabajo se define como la actividad humana mediante la cual se producen bienes y servicios. También el trabajo es un esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza, extrayéndola, obteniéndola o transformándola. También otra definición es que es un proceso en el que el hombre realiza, regula y controla mediante su propia acción, su intercambio o de materias con la naturaleza. Vamos a decir que vocación se define como la inclinación o actitud que tienen las personas para desempeñar una profesión, arte u oficio. También la vocación de una persona no se limita a una profesión. Puede incluir capacidades o actitudes para diversas profesiones. Así, por ejemplo, una persona con capacidad, habilidad de lenguaje o comunicación puede desempeñarse profesionalmente como maestro, escritor, presentador de radio, televisión, locutor, entre otras. Es importante que la vocación acompañe a la profesión, puesto que el desempeño profesional ocupa gran parte de la vida del ser humano. La habilidad es la capacidad de ejecutar las cosas con destreza. La persona hábil, exacta y capaz en el plano laboral, se toman en cuenta las habilidades, capacidades en función de las profesiones u oficio. Ejemplos de las habilidades que tienen algunas personas y cuál es la profesión afín según esta habilidad. Las habilidades que poseen las personas. Por ejemplo, una persona con la habilidad para usar el lenguaje oral y escrito con eficiencia puede tener en relación las profesiones como ser los escritores, periodistas, oradores, poeta. La persona que puede tener la habilidad de percibir y expresar melodías y ritmo, las profesiones afines a esta habilidad pueden ser los músicos, los compositores, los cantantes y los docentes de música. Una persona que tiene la habilidad para realizar operaciones con los símbolos numéricos, las profesiones afines serían los físicos, los matemáticos, los contadores, los economistas, entre otros. Con los ejemplos de las habilidades, las personas que establecen relación de espacio y forma, las profesiones afines a éste serían los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores. Si la persona es capaz de expresar ideas, sensaciones con su cuerpo y habilidad con sus manos para transformar la materia, las profesiones que tienen relación con esto serían los deportistas, los artistas, los mecánicos, los escultores. Si la persona posee habilidades para percibir actitudes, sentimientos y motivaciones, las profesiones afines serían los psicólogos, los profesores, los psiquiatras, los trabajadores sociales. Comenzando con el tema, hoy vamos a hablar sobre la importancia del trabajo para su vida. El trabajo fundamental para el desarrollo de la vida humana. Sin producir, el ser humano no puede satisfacer sus necesidades primarias de alimento, vestuario y vivienda. Desde sus orígenes históricos, el hombre y la mujer han desarrollado instrumentos para trabajar y transformar la naturaleza. Esta actividad y capacidad del ser humano de trabajar es lo que lo diferencia al hombre y a la mujer de los demás seres de la naturaleza. Mediante el trabajo no solo se satisfacen las necesidades materiales, sino que se construye la ciencia, el arte en general, la cultura humana. Además, mediante el trabajo tanto el hombre como la mujer se forman como personas, se desarrollan en sus capacidades y habilidades y el trabajo transforma al ser humano. Continuando con la importancia del trabajo, decimos que el trabajo como valor, además de ser una actividad humana a la vez, es un mega valor, el cual requiere el desarrollo de otros valores como ser la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia. El trabajo como derecho. El trabajo es un derecho fundamental del ser humano. Mediante el trabajo se expresa la capacidad y la dignidad humana. Por medio del trabajo se forma y se mantiene la familia y se contribuye al bien común. La sociedad y el Estado deben garantizar el derecho al trabajo digno con el propósito de garantizar la justicia, la paz y el bien común. El trabajo es un derecho natural y social que forma la vida humana y asegura los medios de subsistencia. El Estado y la empresa privada deben promover políticas que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo para jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidades especiales. Bueno, llega el momento del reforzamiento. Si vamos a repasar sobre algunas terminologías que vimos en el tema, como por ejemplo, el trabajo, que es el cual se define como la actividad humana mediante la cual se producen bienes o servicios en beneficio de la humanidad. Vocación se define como la inclinación o actitud que tienen las personas para desempeñar una profesión, arte o oficio. Que la habilidad es la capacidad de ejecutar las cosas con destreza y que el trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida humana. Si en producir, el ser humano no puede satisfacer sus necesidades primarias o necesidades básicas, como ser alimento, vestuario y vivienda, que son muy importantes para la subsistencia de los seres humanos. Llega el momento de la asignación de tareas y diga que ustedes dialoguen con sus padres la importancia del trabajo y escriben en su cuaderno un resumen. Llega el momento de la despedida. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido algo de la importancia del trabajo y siempre recordarles que sigan practicando las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Hasta pronto. Que Dios los bendiga siempre.